Esta iniciativa, el objetivo es lograr que los jóvenes se involucren, que hemos hecho un proyecto para que los jóvenes se sientan identificados y que desde luego ellos sean los protagonistas. Y para ello, pues Víctor Antolín nos trajo la idea y yo creí necesario que tenía que ser un proyecto transversal del Ayuntamiento, donde participara el Gabinete de Drogodependencias, participara Igualdad con la Violencia de Género y participara desde luego Amix como ciudad intercultural, que somos, y también el absentismo escolar, o sea que participara el negociado de familia e infancia para poder tratar con los jóvenes todo el absentismo escolar. Con eso hemos hecho un trabajo muy transversal, un trabajo entre todos los negociados, creo que hemos hecho un buen trabajo y ahora vamos a ver el resultado.